Chile, Venezuela, Conexión Familia One Black, One Conexión Un Solo Corazón Caracas, Santiago Yama Fana Yano Bles Unity I&I Unity Bendito es el falla Nuestro fuego y la melaza Bendice la casa de ya Tanta unidad De cenar y fallar Nuestra llama y la melaza Bendice la casa de ya Bendice la casa de ya Es la conexión El rugir del león Siéntelo dentro de tu corazón Los hermanos reunidos están bienvenidos Para hacer la labor Es la misión Uniendo a la nación contra Babilón Haciendo buen sonido frente al micrófono Es ya nobles y ya va Fana Prendiendo la melaza One more time Ese Cאתores de 100 armazén Nuestro diamant Ya nobles Yesta Me permite el camino Más De una una unidad oh ay 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 cae danza el camino ya protectas protectas ay ay somos tu y yo ay ay oh 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 yeah wow cabafana y te anoplecen unity connection máximo amor y respeto en este beso desde el corazón el amor va fluyendo con toda la rima con amor y con esfuerzo porque la vibration es positiva la creativa con esta fuerza viva ya motívate enciende y date cuenta que ahora es cuando el tiempo llega ay 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 cae danza el camino ya protectas protectas ay 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 cae danza el camino de la unidad ay 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 cae danza el camino ya protectas protectas sky and light up to the low american town y es el momento que empieces a escuchar ay 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 venimos prendiendo melaza oh ya noblecilla bafana Prendiendo la melaza, prepárate a escuchar Música rebelde rompiendo las cadenas Eleva tu alma, yeah Latinoamérica en unidad, oh 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 Nada podrás imparar Nuestra voz unida se levanta y crecerá Se quita creciendo Nueva rima positiva Escalando la cima Buscando la salida hoy Para un nuevo comienzo Para los que vendrán Más fuerza y más unisí Más vida para que se ande vibrando Así eleva tu conciencia Ya, ya despierta Hoy es cuando toda la vida se calienta Y allá está y sé Ya, ya protecta Protege a nuestra pobre y dale fuerza en la lucha por la paz Ya, ya protecta Ya, ya protecta Liberación, moderación de la conciencia El amor de ya protege Protégenos día a día por siempre Máximas bendiciones Máximo respeto Tiano Bles Jotufa, Yabafana I and I Frente al río La Plata Bendiciones ¡Pum! ¡Choc!